Muy buenos días, estimados alumnos y alumnas. Bienvenidos y bienvenidas a la celebración del Día del Alumno de nuestro Colegio Santa Marta de Osorno. Comenzaremos nuestra actividad con la oración que será dirigida desde la capilla de nuestro colegio por Sor Emilia Opasso. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos este Día de Alegría con una oración a Jesús, preparada con mucho cariño para cada uno de ustedes. Señor Jesús, Maestro de toda enseñanza, te pedimos que por medio de nuestra tarea realizada con esmero y amor, forjemos en los alumnos la base de la sociedad. Permite que estas bellas perlas que vemos crecer desde los primeros años maduren y germinen para llegar a ser un aporte y se sientan felices con su opción de vida. Así como con los niños, vemos que en su inocencia tratan de demostrarnos nobleza por medio de sus actos, permítenos ver en los jóvenes esa misma energía, esa misma energía, ese mismo fuego de cambio que ellos son capaces de transmitir y lograr. Por último, permite, Señor, que en el transcurso de todo este periodo escolar, podamos apreciar buenas joyas pulidas, excelentes personas que saben y sabrán aplicar de buena forma todo lo enseñado y así llenarnos de orgullo por todo lo logrado en ellos. Gracias, Dios, por cada niño y cada joven de este colegio en su día. Decimos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A la Virgen María le encomendamos también nuestras familias y agradecemos el regalo que tenemos de la educación. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¡Hola, niños! ¡Hola, niñas! ¡Bienvenidos a esto que hemos preparado con tanto cariño para ustedes en su día, el Día del Alumno. ¿Qué haríamos los profes y alumnos? ¿No podríamos poner dos y notas uno? ¡Oh, yo sufriría mucho! El pobre Lapis Rojo no existiría. En fin, vamos a partir, niños, con algo que han preparado las tías del parvulario. Con una película, ¿verdad?, que habla de animalitos animados. Y estos animalitos van a ser de todo para ustedes. Con ustedes, las tías del parvulario y... ¡Cantemos! 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 That's my boy. I don't care if you do. Cause in the sky, cause in the sky full of stars, I think I saw you. Cause if we lost our mind and we took it way too far, I know we'd be all right. I know we would be all right if you were by my side. We stumbled in the dark. I know we'd be all right. We would be all right. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. Oh, 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 oh. There's nothing holding me back. I feel so free when you're with me, baby. Baby, there's nothing holding me back. Boy... Sony in the background. Are you thinking that those teachers just going to greet me? No. Now comes another group of professors who also want to say a little message. Corre video. Le envío un mensaje al séptimo básico B, mi querido curso Que sea un lindo día, que disfruten mucho, que bailen, que jueguen Que sea un día precioso Los quiero mucho, su profesora jefe Cristina Y también le envío un besito al tercero medio B Que fue mi curso hace mucho tiempo y que lo llevo siempre en el corazón Un besito Hola chicos del octavo B En este día especial, que es un día de fiesta Quiero desearles lo mejor, lo más lindo, que sea un día hermoso Y que sigan siendo los niños lindos y buenos que han sido hasta ahora Un beso Hola queridos estudiantes Les deseo con mucho cariño un hermoso día Que lo pasen lindo, que se diviertan Tenemos algunas cositas preparadas para ustedes Así que con todo cariño y a los cursos donde hago clases Un besito grande, chau Hola, ¿cómo están? Feliz día del estudiante a todos los alumnos del Colegio Santa Mara En especialmente el primero medio A Que son unos niños maravillosos Que disfruten todas las sorpresas que les tenemos preparadas Besitos Chau Feliz día del alumno para todos los estudiantes En especial para mi querido tercero básico B Espero que este día lo disfruten Porque lo hemos preparado con mucho cariño para ustedes Un beso y un abrazo para todos Con mucho cariño las profesoras del primer ciclo saludan a sus alumnos Primero básico A Primero básico B Segundo A Segundo básico B Tercero básico A Tercero B Cuarto básico A Cuarto básico B ¡Feliz día del alumno! Hola, les envío un saludo Que lo pasen muy bien A mi querido cuarto medio A Que disfruten su último día del estudiante en su colegio Les envío un abrazo Los quiero mucho Hello, my students Les envío un abrazo cariñoso Y un gran saludo a cada uno de mis estudiantes Espero que lo estén pasando muy bien Que se estén divirtiendo Y que estén muy sorprendidos con cada una de las cosas que preparamos Y que prepararon sus profesores jefes para ustedes Que agradecida y que contenta estoy De poder acompañarlos en este camino Les envío un gran abrazo y un gran saludo a todos Especialmente a mi tercero mega Bye, bye Nos visitan ahora Un grupo de tiktokeros de lo más famoso que hay Viene Chiqui Chiqui y Tiktok Kawaii Corre video, señor director My name is Chiqui 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 My name is Chiqui Chiqui ¡Suscríbete al canal! My name is Boom, boom, boom Chiquichacha Boom, boom La, 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 la Chiquichacha Boom, boom Bye, bye, love My baby's leaving me No lonely teardrop All that I can see Uh, uh Got a one-way Take it to the blue Y para que ustedes lo sepan Aquí viene otro grupo de profes A saludarlos Corre video señor director Y que vengan los saludos Hola queridos estudiantes Les mando un saludo muy cariñoso A todos y a todas Y con mucho cariño Y mucho más especial A mi querido primero medio B Mi cursito Ojalá les guste este día Y lo pasen muy bien Hola chicos ¿Cómo están? Oye, quiero saludarlos A todos ustedes El día de hoy En el día del estudiante En el día del alumno Los felicito Les mando Besito para todos Un abrazo gigante Apretadito A todos los cursos A los que le hago clase Y a todos los alumnos Del Colegio Santa Marta Que disfrutan de música Así que Mil cariños Y muchas bendiciones Hola, buenos días Feliz, feliz día del alumno Desearle a todos Los estudiantes De nuestro querido colegio Por supuesto Un saludo especial Para mi curso Segundo medio B Y decirles que Los quiero mucho Que lo pasen Muy, muy bien Hoy día Estimados estudiantes Les envío cariñosamente Un saludo En este día Especial para ustedes El día del alumno Pero en realidad Es el día del estudiante Esfuércense Trabajen Sean felices Tratemos de recuperar Estos dos años Que estuvimos encerraditos Pero con mucha responsabilidad Cuídense mucho Les estimo harto Y siento que Van a llegar muy lejos Sigan sus sueños Pero con mucha responsabilidad Un gran abrazo Hola chiquillos ¿Cómo están? En el día del alumno Les quiero enviar Un abrazo cariñoso A todos mis estudiantes Pero en especial A mi cuarto medio B Que pasen un lindo día Y vienen muchas sorpresas Queridos niños En especial Los del tercero medio B Le habla la profesora Marilke Y quiero desearles Un muy feliz día del alumno Espero que sea un día Muy bonito Y lleno de alegría Y sorpresas Como ustedes se los merecen Los quiero mucho Chao Quiero felicitar a cada uno De ustedes En este día especial Que sea un día hermoso Muy celebrado Que lo pasen muy bonito Que disfruten De cada una De esas actividades Que están hechas Con mucho amor Y cariño Para ustedes Les deseo Un feliz día Especialmente A mi curso Sector Básico B Y al centro de alumnos Los quiero mucho Los quiero mucho Feliz día A todos los estudiantes Del Colegio Santa Marta En especial A mi querido Séptimo A Espero que pasen Un lindo día Y disfruten De todas las actividades Que le hemos preparado Con mucho cariño Feliz día Y ahora con ustedes Las asistentes De Básica Con su TikTok 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 De Básica Corre video Go Left Left Right Right Go Talk around Go 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 Directamente Desde Colombia Con la película En el cantó Nos vienen a festejar Hoy día Los profes de Básica Con un baile Hermoso Viva Colombia Chico mi hermano Que viva Y que viva Noche de fiesta Todos vienen a celebrar Noche de fiesta Todos llegan para gozar Sigue bailando Sigue bailando Contento en mi paraíso Y revelando Milagros en cada piso Encanto Encanto Colombia te quiero tanto Que siempre me enamora Tu encanto Colombia te quiero tanto Y sigues bendiciendo Y sigues bendiciendo Tu encanto Colombia Encanto Encanto Abriendo puertas Va llegando La madrugada Siguen abiertas Y el café se cuela En la casa Canción alegre Para que gane el bien Sobre el mal No me despierten Esto parece un sueño real Colombia te quiero tanto Eque 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 Nos viene a saludar El gran Marcianeque Corre video Que venga Marcianeque Y luego Los guachiturros Oh my god Marcianeque Más vales que le pongas Paila que ando con pailita Dímelo ma Ando buscado Una criminal Ah ah Esa que El gatillo Le gusta jalar Ratata Él le gusta flotar Y fumar Tú si que Estás querés mezclar Dímelo ma Ando buscado Una criminal Ah ah Esa que El gatillo Le gusta jalar Tata Que le gusta flotar Y fumar Tú si que te apuras Quieres mezclar Dímelo ma 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 Espérame que ahora entro yo Y lo que pide yo lo traje No visto te traje Puro corte calle No te maquillaje Pronto coronamos Y nos vamos de viaje Tanto hit que hago Que los culos vayan Ella se va a hacer shopping Sale positivo Si se hace el doping Baila tuer con un poco de pop Y los fardos en el bot Y si quieres letra Llamen pa' mi boke Generando si Baila tuer con un poco de pop Baila tuer con un poco de pop Esta noche los cumieron Levanten los brazos Los guachiturros tiren paso Esta noche los cumieron Levanten los brazos Los guachiturros tiren paso Tírate un paso Tírate un paso Tírate un paso Tírate un paso Va para adelante Tírate un paso Esta noche los cumieron Levanten los brazos Los guachiturros tiren paso Esta noche los guachiturros Esta noche los cumieron Levanten los brazos Los guachiturros tiren paso Tírate Tírate un paso Tírate Tírate un paso Tírate Tírate un paso Va para adelante Tírate un paso Guachiturros Hace movimientos Pa' que mueva el roque Guachiturros Pero con zoom Yo creí que grabarlo con zoom Tírate un paso 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 Tírate ¿Qué? Tírate un paso Ya estábamos en directo Disculpenme Esto de la tele Me tiene loca Tanto autógrafo y todo ¡Oh my God! Ahora viene el charrasqueado ¿El charrasqueado de dónde? Pues nada menos y nada más Que los charros de Lumaco A bailar se ha dicho ¿Cómo dice? A María Elena Llovinader Voy a proponerle todo mi querer Te dije quiero ser tu marido Porque te adoro, linda mujer Ella me dijo desesperé Ya te soñaba mi corazón Y por la noche ya te esperaba Porque has tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo te he entregado todo mi querer Porque te quiero, mi morenita Y estar con ella es mi ilusión María, 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 María Elena María, María, linda morena María, 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 linda morena María, 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 linda morena Hola, ahora que viene Ahora viene el saludo De unos profes Que lo quieren mucho Corre video señor director El saludo de los profes Queridos alumnos De enseñanza Prebásica Básica, media Quería saludarlos en su día del alumno Que lo disfruten Y que puedan compartir De un muy lindo día Junto a sus compañeros Y profesores Que lo pasen super bien Hola chicos, mi nombre es Lili Yo sé que algunos me conocen Otros me vieron un poquito el año pasado Yo soy su profesora de arte Y me gustaría mucho saludarlos Y darles muchas felicidades Por ser tan buenos alumnos Me fascina venir a clases con ustedes Y me hace muy feliz poderles enseñar Sobre el arte Disfruten mucho el día Y ojalá lo pasemos super bien Hola, buenos días mis alumnos Del 6º A 2022 En este día especial para ustedes Quiero desearles un feliz día del alumno Que ojalá lo disfruten Que compartan Y que siempre valoren Lo que significa poder educarse Con mucho cariño Que Jesucito la Virgen Los cuide y los bendiga Un besito para todos Un feliz día Para todos nuestros alumnos Que lo pasen muy bien Y disfruten De las actividades preparadas Con mucho cariño para ustedes Un abrazo cariñoso Feliz día Hola, hola, hola Buenos días a cada uno de ustedes Un cariñoso saludo ¿Cierto? En su día Que lo pasen muy, muy, muy bien Que disfruten de todas las actividades Se les quiere mucho, mucho Y todo lo de hoy día En realidad fue preparado Con mucho cariño para ustedes Un besito para ustedes Hola mis niños Como están En el día de hoy Quiero felicitarlos a cada uno Que sea un día grandioso Un abrazo Los quiero mucho a todos En especial a mi segundo Feliz día del alumno No podía ser menos El cuarto medio C De Caperuzas Viene a presentarte Antes de ustedes Y que viene a presentar Pues lo cotidiano Sus juegos Juegos del pasillo Juegos de la sala En fin El cuarto C De las Caperuzas Obviamente De nuestro amado Colegio Corre video A ver Guarden las collas No se comen clase Sarita Guarda el colla Guarda el colla Si no lo viene a llamar Eso no lo podrá Guarda el colla Ya Guárdalo Sarita No se ha confiado Guardalo Sarita Hermana Guarda el colla Eben Guarda el colla ¿Qué? No, no tengo colla Profe, ¿me podrá cambiar las mascaritas? ¿Por qué? Porque ya estamos family Profe, puede ir a la mano ¿Te acaba de ir a la cama? No, se sienta Se sienta Ay, perdón No sé No, no, no No, no No, no No, no No me la compro Mi papá No me la compro Es que necesito Es que necesito ir a la mano Ya, vaya Ahí voy a ir a la tira Ya Señorita, estamos en clase Sarita Estamos en clase Profe Profe Profe, ¿le puedo echar agua a la botella? No Es que tengo sed Me voy a saber Profe Siéntese Profe Siéntese Profe Profe, ¿verdad que necesito tomar agua? No Yo estoy salvando Oye, no Dime que no tome agua Eso va contra los derechos humanos Me ha contra los derechos humanos, profe No ¿Están haciendo puros de eso? Chicas, ¿a qué hora llega la profe? No ¿A qué hora está acá? O sea, ¿qué hago? Lleva a alguien a jugar Lleva a alguien a jugar Ya Subo Profe, saluda a la cámara Profe, ¿es para TikTok? Ajá Profe, ¿no? ¿Pero ya regalaste el trabajo? No Está muy clásico Está muy clásico No, lo que pasa es que yo estaba en el aire Jenny, pasame la pelota Pasame a mí, a mí Sí, estoy dando Buena, Jenny Jenny, a, a, a Jenny, Jenny Jenny, Jenny Me dio un pelotazo, me puede ayudar, me siento muy mal ¿Dónde te caíste? Allá, afuera de la sala me pegaron, me tiraron un pelotazo ¿Y tú qué andabas haciendo? Eh, que yo estaba viendo si veían con soja Del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Eh, 50 tía 50 50 ¿Entonces te voy a pinchar? Te voy a pinchar Así ¿O 100? Me va a pinchar, pero tía no, 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 no me dolía tanto, eran 5 horas más ¿Era 5? así, ahora sí, no va a friar un hielito tiene un hielito ya te voy a pasar un hielo ya si te puedo colocar un cincón, no me voy a pasar cuánto falta para salir cinco minutos ¿cuántos faltan? ¿cuántos faltan? ¡E! 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 Ya, pues Jenny! ¡Más viva, pues Jenny! ¡Yo no recibo! ¡Ya, pues! ¡Ahhh! ¡Cabra! ¡Cabra! ¡Vamos a grabar! ¡Grabemos el DMJ! ¡No me sale! ¡No me sale! ¡No me sale! ¡Opa! 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 ¡Vamos! Nos hemos vestido de gala. Nos hemos puesto un poquito más serios. Porque este acto tiene a unos invitados muy, muy especiales. Nada más y nada menos que el cuarto medio A y el cuarto medio B. El último día del alumno de estos nuestros alumnos. Para ello, las profesoras, jefes, señora Jessica Bustamante y señora Carmen Gloria Martínez, han preparado una canción especial para ustedes. Con muchísimo cariño, las profesoras de los cuartos medios les cantan, despídete. ¡Despídete! ¡Despídete! Es el momento de decir adiós. 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 Adiós. Y te das cuenta que es más fácil esperar. Y alargar el camino que más tarde nos va a separar. Muchacho, vete ya. Muchacho, vete ya a otro lugar. Cabeza alta y lágrimas. ¿Por qué regresarás? Ya verás. Aguanta al tiempo y anda. Mezle. No es el momento de decir adiós. No es el momento de decir adiós. No es el momento de decir adiós. Sí, ya verás. No es el momento de decir adiós. Sonido, no es el momento de decir adiós. No es el momento de decir adiós. Muchacho, vete ya a otro lugar. Cabeza alta. Lágrimas, ¿por qué regresarás? Ya verás, aguanta el tiempo y anda Recién, verdad, escuchábamos atentamente a las profesoras de cuarto medio que con mucho cariño prepararon esa canción hermosísima para sus cursos pero los profesores no han querido quedarse atrás y hemos preparado para ustedes, para todo este colegio, todo el alumnado de este colegio un tema que nos trae a soñar y se llama Sueña con ustedes, los profesores de nuestro colegio Corre video, ojalá les guste Sueña con un mañana Un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible si tú estás decidido Un mundo sueña, que no existe en fronteras, si amor sin barreras, no mires atrás Vive con la emoción de volver a sentir a vivir más Siembra en tu camino un nuevo destino Donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerán Y el día que encontremos este sueño, este sueño cambiarás Y no habrá nadie que destruya de tu alma, la verdad Ojalá nadie que no existe en así, solo que no existe ensted量 Ojalá ni pensar en tu policeman, tú me desajares sin barreras, no mires atrás decidido sueña un mundo distinto un mundo de todos los días donde las almas se vuelvan a luz la bondad y el amor renacer sueña sueña tú no 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 señor me voy a caer pero ahora sin temor vienen a representar a sus amados fans viene ahora con ustedes yo soy yo soy yo soy me caigo me caigo yo soy yo soy yo soy yo soy yo soy yo soy en primer lugar yo soy viene de allá chico de centroamérica nada más y nada menos que arjona cantando y con ustedes y con ustedes ricardo arjona con el tema te conozco vamos richie guapo guau 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 bueno directamente desde españa ricardo arjona o perdón centroamericano te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies sé que roncas por las noches y que duermes de revés sé que dices que tienes veinte cuando tienes veintitrés te conozco cuando ríe y tus gestos al amar sé de aquella cirugía que a nadie le has de contar sé que odias la rutina un poco más que a la cocina dime si él te conoce la mitad dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto donde explotas te conozco te conozco te conozco descalificado le entregamos el muertito de oro y lo descalificamos porque no da para más ahora otro nuevo concursante con ustedes el segundo participante en yo soy nada más y nada menos que desde chile todos aclaman nada más y nada menos que miriam hernández con el tema la fuerza del amor definitivamente que has llegado lejos definitivamente nada que decir definitivamente te adhieres a mi vida entre cielo y tierra y en esta aventura me sumo a tu sueño y soy tan pequeña cuando estás aquí es intuitivamente es intuitivamente que te llevo dentro es intuitivamente que has llegado a mi es intuitivamente contigo me divierten todos los excesos se alejan mis dudas y venzo mis miedos y cada deseo se traduce en ti porque la fuerza del amor es todo porque la fuerza del amor es grande porque la fuerza que nos da el unirnos hace que todo sea más importante porque la fuerza del amor da vida porque la fuerza del amor es ilusión la fuerza del amor somos tú y yo somos tú y yo es un gran participante que esta vez también viene de Chile nada más y nada menos que una gran cantante que ha recorrido el mundo y hoy llega para cantarnos mon la fuerte con el tema tu tanta falta de querer con ustedes con ustedes miren no 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 hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual el aire y nuestros gatos nada cambiará difícil olvidarte estando aquí ah te quiero ver aún te amo y creo que hasta más que ayer la hiedra venenosa no te deja ver me siento mutilada y tan pequeña ven y cuéntame la verdad ten piedad y dime por qué no 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 cómo fue que me dejaste de amar y aún podrías apartar tu tanta falta de querer descalificada 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 se lleva señorita por favor mon la fuerte por favor el muertito de oro gracias 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 por favor por favor yo soy chico lo siento aló ay sí tengo el corazón herido el hombre que yo quiero se me va lo estoy perdiendo estoy sufriendo llorando llorando de impotencia no puedo retenerlo amiga amiga mientras quede una esperanza tú tienes que luchar por ese amor amor si él es el hombre de tu vida no te des nunca por vencida se fue todo si se lucha por amor como puedo como puedo hacer todo todo se lo di invento un modo no es posible no es posible no es posible que se pueda querer más no es posible que se pueda querer más una voz un tono un carisma espectacular un carisma espectacular gracias muchísimas gracias muchísimas gracias tía muchísimas gracias tía 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 y 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 así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está cuidando en tus manos Pare, pare, pare Descalificados, lamentablemente Un ritmo que no llevaron, ¿verdad? Una voz que no les dio jamás Así que simplemente el muertito de oro para ustedes Muchas gracias Y hemos llegado hoy día al final, ¿verdad? De la jornada de hoy Y podemos decir que en el programa, por favor, retírense Gracias, gracias En el programa Yo soy... Invitamos a las ganadoras, por favor A las ganadoras ¡Bravo, bravo! Con el corazón de oro Se presentan ¿Usted quién es? Yo soy Ana Gabriel Y yo soy Vicky Con ustedes Ana Gabriel y Vicky Carr Fuerte el aplauso para ellas, por favor ¡Bravo, bravo! Se acaba de caer medio corazón Partió el corazón en dos Pero no se preocupen Gracias Y eso ha sido todo Adelante ustedes Allá en el estudio Corre video Y para terminar Este recorrido por todas estas aventuras que hemos tenido el día de hoy Los invitamos cordialmente A finalizar Entonando un himno que es propio Un himno que nos hace únicos El himno del Colegio Santa Marta de Osorno Nos ponemos de pie Lo escuchamos y lo cantamos con atención ¡Gracias! 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 Queridos niños hemos llegado al final al final de este acto que hemos preparado con muchísimo cariño para todos ustedes en forma muy especial para los cuartos medios cuarto A y cuarto B que junto a sus profesoras lo van a estar pasando regio por ahí y decirles que están cordialmente invitados a todas las actividades que tenemos en el patio para ustedes, actividades que hemos preparado para que se diviertan para que se rían y para que lo pasen lindo en este precioso día un beso a cada uno, se les quiere mucho y los vimos chao, nos vemos en el patio chao